Hola amigos cibernautas, siguiendo la directriz y el rotero de la curiosidad de curiosidades, hablaré hoy sobre un tópico del cual muchos hablan pero pocos lo conocen en realidad y ese tema es el de los rectiloides de la tierra interior y el llamado archivo larserta. Estas son las partes de una transcripción de una entrevista que se hizo con un ser no humano, un rectiloide, en diciembre de 1999. Este ser hembra ya estaba en contacto con un humano de quien el nombre solo se da con la abreviación de EF. Permítame declarar, dice la persona que está dando la declaración, que yo fui toda mi vida un escéptico sobre los ovnis extraterrestres y otras cosas raras, y pienso que EF me contó solo sueños o historias de ficción cuando habló conmigo sobre sus primeros contactos con el ser no humano llamado la certa. Yo todavía era un escéptico cuando me encontré a este ser en el 16 de diciembre del último año, en ese cuarto caluroso y pequeño en la remota casa de mi amigo, cerca de un pueblo en el sur de Suecia. A pesar del hecho que yo vi ahora con mis propios ojos que ella no era humana, ha dicho y me ha mostrado tantas cosas increíbles durante esa reunión que yo no puedo negar la realidad y la verdad de sus palabras. Eso no es otro equivocado papel sobre ovnis que exige decir la verdad y decir solo hechos de ficción. Estoy convencido que esta transcripción contiene la única verdad y por consiguiente usted debe saberlo. Yo había hablado con ella durante más de tres horas, pero la transcripción siguiente solo muestra parte de la entrevista, porque ella me dijo después de la misma que no publicara todo lo que me había dicho. El orden de las preguntas en esta transcripción no siempre es el mismo orden en el que yo le había preguntado, porque a veces puede que una parte genere confusión y confunda al lector. No fue fácil de anular todas las partes importantes que ella me pidió que anulara de la transcripción, por lo que me disculpo por dicho orden. Además certifico varias de las habilidades paranormales de su especie, tales como la telepatía y telequinesis, incluso el movimiento y baile de mi lápiz en la mesa sin tocarlo, y el vuelo de una manzana alrededor de 40 centímetros encima de sus manos, que me demostró de manera completa y efectiva durante las tres horas y seis minutos de la reunión, sin que estas habilidades sean algún tipo de truco. Lo siguiente es ciertamente difícil de entender y creer para alguien que no lo ha experimentado, pero yo realmente estaba completa y efectivamente en contacto con su mente, y estoy seguro de todo lo que ella dijo durante la entrevista, que es verdad absoluta sobre nuestro mundo. Desgraciadamente, si yo leyera la transcripción entera y no de esta forma cortada, tengo la fuerte impresión de que todo lo escrito y sonido son demasiado increíbles para ser verdad, que todo parece más una mala historia de ciencia ficción, de la televisión o del cine, y tengo dudas de que alguien crea mis experiencias, pero ellas son verdad, aunque no puedo esperar que usted crea mis simples palabras sin la evidencia, pero lamentablemente no puedo darles la misma. Por favor, escuche la transcripción y piense sobre esto. Usted quizás entienda la verdad mediante esas palabras. El anterior mensaje pertenece a Olé Key. Entrevista al ser reptiloide La Certa. Fecha 16 de diciembre de 1999. Transcripción de la entrevista. Pregunta. En primer lugar, ¿quién es usted y qué hace usted? ¿Es usted una especie extraterrestre o puede encontrarse su origen en este planeta? Respuesta. Como usted puede ver con sus propios ojos, yo no soy un ser humano como usted. Y para ser honesta, no soy ningún mamífero. Entre paréntesis, a pesar de que algún rasgo del cuerpo es mamífero como resultado de la evolución, soy un ser rectiloide hembra, perteneciente a una raza rectil muy vieja. Nosotros somos los nativos de la Tierra y nos mantenemos en este planeta desde hace millones de años. Aparecemos en sus escrituras religiosas, en su Biblia cristiana y en muchas de las tribus humanas antiguas que eran conscientes de nuestra presencia y que nos rindieron culto como dioses, por ejemplo, los egipcios, los incas y muchas otras tribus viejas. Su religión cristiana entendió mal nuestro papel en su creación, ya que nosotros aparecemos como la serpiente maligna en sus escrituras. Esto está equivocado. Su raza fue diseñada genéticamente por extraterrestres y nosotros éramos los visitantes más pasivos del acelerado proceso de la evolución. Debes saber que algunos de sus científicos ya han pensado esto. Sus especies han evolucionado a una velocidad natural y completamente imposible dentro de los últimos dos o tres millones de años. Esto es completamente imposible porque la evolución es un proceso mucho más lento si se hace de forma natural. Pero ustedes no entienden esto. Su creación es artificial y hecha por ingeniería genética, pero no por nosotros, sino por una especie extraterrestre. Si usted me pregunta si yo soy un extraterrestre, debo contestar no. Nosotros somos nativos de la Tierra. Teníamos y tenemos algunas colonias en el sistema solar, pero somos originarios de este planeta. Este es de hecho nuestro planeta y no el suyo. Nunca fue suyo. Pregunta. ¿Puede decirme usted su nombre? Respuesta. Esto es difícil porque su lengua humana no puede pronunciarlo correctamente y la pronunciación de nuestros nombres es muy ofensiva para algunos de mi tipo. Nuestro idioma es muy diferente del suyo, pero intentaré decir mi nombre con el uso de las letras humanas, que es algo así como con la fuerte pronunciación en los sonidos de la y nosotros no tenemos ningún primer nombre como ustedes. Solamente tenemos un simple y único nombre que se divide y está caracterizado por la forma de hablar y la cual no se le da a los niños. Quienes tienen un nombre propio de chicos, pero solo obtienen este en un procedimiento especial en la adolescencia, en el momento de la madurez, del conocimiento religioso o científico, como ustedes lo llaman. Yo apreciaría si no dice mi nombre real con su lengua humana. Por favor, llámeme la Certa. Este es el nombre que yo generalmente uso cuando estoy entre los humanos y hablo con ellos. Pregunta. ¿Cuántos años tiene usted? Respuesta. Nosotros no medimos el tiempo como ustedes en años astronómicos y en la vuelta de la tierra alrededor del sol, porque normalmente vivimos bajo la superficie del planeta. Nuestra medida del tiempo depende de los periódicos ciclos de retorno a los campos magnéticos de la tierra y según esto, dicho con sus números, yo hoy, permítame calcular, tengo 57.653 ciclos viejos. He alcanzado mi fase de adulto y conocimiento hace 16.337 ciclos. Esta es una fecha muy importante para nosotros. Según su balanza de tiempo humana, yo tengo alrededor de 28 años. Pregunta. ¿Cuál es su tarea? ¿Tiene usted un trabajo como nosotros? Respuesta. Para decirlo con sus palabras, soy un estudiante de curiosidades de la conducta social de su especie. Por esto estoy aquí y hablo con usted y he revelado mi verdadera naturaleza a E.F. y ahora a usted. Y esa es la razón por la que le doy a usted. Toda esta información secreta y el por qué yo intentaré contestar a todas las preguntas de sus muchas hojas de papel con honestidad. Veré cómo reacciona, cómo otros de su clase reaccionan. Hay tantos locos y mentirosos de su tipo en este planeta que exigen saber la verdad de nosotros sobre ovnis, extraterrestres y así sucesivamente. Y algunos de ustedes creen sus mentiras. Estoy interesada en saber cómo su especie reaccionará si usted le dice la verdad, que yo le diré ahora, públicamente. Estoy muy segura que muchos de ustedes se negarán a creer mis palabras, pero espero estar equivocada, porque necesitan entender esto si quieren sobrevivir los próximos años. Pregunta. He leído toda su declaración que le ha dado a E.F. sobre esto, pero puede que me dé ahora solo una respuesta corta. ¿Son los ovnis peloteados por extraterrestres o pertenecen a su especie? Respuesta. Algunas observaciones de ovnis, como ustedes lo llaman, pertenecen a nosotros, pero la mayoría de los misteriosos objetos volantes del cielo no son dispositivos tecnológicos. Son principalmente, según mis interpretaciones, fenómenos naturales que sus científicos no entienden, como la espontánea llamada de plasma en lo alto de la atmósfera. No obstante, algunos ovnis son de tecnología que pertenece a sus propias especies, sobre todo a su ejército, o a otras especies de extraterrestres, o por último, a nosotros, pero una minoría de estos avistamientos realmente pertenece a nosotros, porque tenemos generalmente mucho cuidado con nuestros movimientos en la atmósfera y las maneras especiales de esconder nuestras naves. Si usted lee un informe sobre un avestimiento de un objeto metálico y cilíndrico con forma de cigarro y formado por luminosidad gris con un largo, hay tipos diferentes, permítame decir entre 20 y 260 de esos metros, y si este objeto hubiera hecho un sonido zumbador muy profundo y si tiene cinco luces rojas luminosas en la superficie metálica del cigarro, una a la cima, otra en el medio y dos al final, entonces es probable que alguno de ustedes haya visto una de nuestras naves, y esto significa que alguien de nosotros no tuvo el cuidado suficiente. También tenemos una flota muy pequeña de naves con formas de discos, pero tales ovnis normalmente pertenecen a otra especie de extraterrestres. Los ovnis triangulares generalmente pertenecen a su propio ejército, que los fabrica con tecnología extraterrestre. Si usted realmente quiere intentar ver uno de nuestra flota, debe mirar los cielos encima del Ártico, el Antártico, encima de Asia Interna, sobre todo encima de las montañas de allí. Pregunta. ¿Tiene algún símbolo especial o algo así con que nos permita identificar su raza? Respuesta. Tenemos dos símbolos mayores que representan nuestras especies. Uno, el más antiguo, es una serpiente azul con cuatro alas blancas en un fondo negro. Los colores tienen significados religiosos para nosotros. Este símbolo se usó en ciertas partes de mi sociedad, pero muy raramente hoy. Ustedes los humanos lo han copiado muy a menudo en sus escrituras viejas. El otro símbolo es un ser místico que ustedes llamarían dragón, con la forma de un círculo con siete estrellas blancas en el medio. Este símbolo es mucho más común hoy en día. Si usted ve uno de los símbolos en una flota cilíndrica, como describí en mi respuesta anterior, o en alguna instalación subterránea, esta cosa o el lugar pertenece definitivamente a nosotros. Y yo le aconsejaría que se marchara lo más pronto posible de allí. Pregunta. ¿Las siete estrellas en el segundo de su símbolo mencionado significan las pléyades? Respuesta. ¿Pléyades? No. Realmente las siete estrellas son planetas y lunas y están vinculadas a nuestras siete colonias anteriores en el sistema solar. Las estrellas se muestran delante de un fondo azul, del dragón y del círculo, que significa la forma de la Tierra. Las siete estrellas blancas, la luna mala, Marte, Venus y cuatro lunas de Júpiter y Saturno que habíamos colonizado en el pasado. Dos colonias no son utilizadas más y están abandonadas, así que cinco estrellas serían más correctas. Pregunta. ¿Usted no me ha permitido sacarle fotografías, lo que sería muy útil demostrar su existencia real y la verdad de esta historia? ¿Puede escribirse detalladamente? Respuesta. Yo sé que sería útil para demostrar la autenticidad de esta entrevista si usted puede hacer alguna fotografía de mí. Por otra parte, los humanos son muy escépticos. Esto es bueno para nosotros y para las especies extraterrestres que actúan en secreto en este planeta. Y aun cuando usted me sacara tales fotografías, muchos de su tipo dirían que ellas son un fraude, que solo soy una mujer humana enmascarada o algo así. Eso sería muy ofensivo para mí. Usted debe entender que no le puedo dar permiso para hacer fotografías de mí o de mi equipo. Esto tiene varias razones que yo no quiero discutir con usted. Una es la de guardar el secreto de nuestra existencia. Otra razón es más religiosa. No obstante, usted tiene permiso para hacer dibujos de mi mirada y de mi equipo que yo puedo mostrarle después. También pude intentar describirme, pero yo dudo que otros de su tipo pudieran imaginar mi mirada real, porque el rechazo automático a la existencia de especies reptiles y generalmente de otras formas inteligentes, es parte de la programación de su mente. Bien, intentaré describirme. Imagine el cuerpo de una mujer humana normal y usted tiene una imaginación buena de mi cuerpo. Como usted, yo tengo una cabeza, dos brazos, dos manos, dos piernas y dos pies. Y las proporciones de mi cuerpo son iguales a la suya. Como hembra, tengo también dos pechos, ya que a pesar de nuestro origen de reptil, nosotros hemos empezado a darles leche a nuestros bebés durante el proceso de evolución. Esto pasó alrededor de hace 30 millones de años, porque esta es la mejor forma para preservar al joven vivo. La evolución ya había desarrollado esto para sus especies en la edad de los dinosaurios y un poco tarde también para nosotros. Eso no significa que nosotros somos ahora verdaderos mamíferos, pero los pechos de nosotros no son tan grandes como los de la mujer humana y el tamaño de estos son generalmente igual para cada hembra de mi tipo. Los órganos de reproducción externo son para ambos sexos más pequeños que los de los humanos, pero ellos son visibles y tienen la misma función como los de ustedes. Otro regalo de la evolución a nuestras especies. Mi piel es principalmente de un color verde crema, más tirando a un verde pálido. Y tenemos algunos modelos de irregularidades de puntos castaños, cada punto del tamaño de 1 a 2 centímetros. En nuestra piel y en nuestra cara, los modelos son diferentes para ambos sexos, pero las hembras tienen más, sobre todo en la parte más baja del cuerpo y en la cara. Usted puede verlos, como en mi caso, dos líneas encima de las cejas que cruzan mi frente, mi mejilla y mi barbilla. Mis ojos son un poco más grandes que los humanos. Por esta razón, nosotros podemos ver mejor en la oscuridad. Y normalmente, grandes pupilas negras, rodeadas de un lirio luminoso verde pequeño. Los varones tienen un lirio oscuro verde. La pupila es muy frágil y puede cambiar su tamaño de una línea negra pequeña a un óvalo con forma de huevo abierto, porque nuestra retina es muy sensible a la luz y la pupila debe soportar esto. Tenemos orejas redondas externas, pero son más pequeñas y no tan curva como la suya. Pero podemos oír mejor porque nuestras orejas son más sensibles al sonido. También podemos oír un rango sónico más. Hay un músculo o tapa encima de las orejas que puede encerrarlas completamente, por ejemplo, bajo agua. Nuestra nariz es más puntiaguda y curva con forma de V entre los orificios nazares que habilitaron los antepasados para sentir la temperatura. Hemos perdido la mayor parte de esta habilidad, pero todavía podemos sentir mucho mejor la temperatura con este órgano. Nuestros labios son como los suyos, los de las hembras un poco más grandes que los de los varones, pero de un color castaño pálido y nuestros dientes son muy blancos y fuertes, y un poquito más largos y puntiagudos que sus dientes suaves de mamífero. No tenemos ningún color de pelo diferente al de ustedes, pero hay una tradición de tener distintos colores de pelo según las diferentes edades. Nuestros vellos son entonces más espesos y más fuertes que el suyo y crecen muy lentos. Además, la cabeza es la única parte de nuestro cuerpo donde nosotros tenemos vellos. Cuerpo, brazos y piernas son similares en forma y largo, pero el color es diferente. Verde crema como la cara y son escalonados como las estructuras de las piernas superiores encima de la rodilla y los brazos superiores encima del codo. Nuestros cinco dedos son un poco más pequeños y finos que los dedos humanos y nuestra piel en la palma es lisa. No tenemos ninguna línea como ustedes. Ambos sexos tienen los puntos en la palma y no tenemos ninguna huella digital como ustedes. Si toca mi piel, sentirá que es más lisa que su piel cabelluda. Hay cuernos afilados pequeños en la parte superior de ambos dedos del medio. Las uñas son grises y generalmente mucho más largas que las de ustedes. Ve que mis uñas no están tan largas y redondas en la cima. Esto es porque soy hembra. Los varones tienen uñas puntiagudas afiladas con un largo de a veces 5 o 6 centímetros. El rasgo siguiente es muy diferente de su cuerpo y parte de nuestro origen rectil. Si toca la parte superior de la espalda de mi cuerpo, sentirá una línea ósea, dura, a través de mi ropa. Esta no es mi espina. Es una estructura de discos externa formada de piel y tejido que sigue nuestra espina exactamente de la cabeza a la cadera. Hay un alto número de nervios y vasos sanguíneos grandes en esta estructura y en los discos que tienen alrededor de 2 o 3 centímetros de largo y muy sensibles al contacto. Y esta es la razón por qué siempre tenemos problemas para sentarnos en sillas con respaldo. La tarea principal de estos platos pequeños, además de un papel en nuestra sexualidad, simplemente es la regulación de nuestra temperatura del cuerpo. Y si nosotros nos sentamos a la luz del sol, natural o artificial, estos platos se llenan más de sangre y los vasos se ponen más anchos. Así el sol puede calentar nuestra sangre rectiloide, que circula a través del cuerpo y a través de los platos en varios grados. Y eso nos da un gran placer. ¿Qué más es diferente de su tipo? Oh, nosotros no tenemos ningún ombligo porque nacemos de una manera diferente a su nacimiento de mamífero. Las otras diferencias exteriores de su tipo son menores y pienso que no debo mencionar todas ahora, porque la mayoría de ellas no son visibles si nosotros llevamos ropa. Espero que la descripción de mi cuerpo haya sido detallada. Le aconsejo a usted hacer algunos dibujos. Pregunta ¿Qué tipo de ropa lleva usted generalmente? Supongo que esta no es la manera que usted se viste normalmente. Respuesta No, yo llevo esta ropa cuando estoy entre los humanos. Para ser honesta, no es muy cómoda para mí llevar tales cosas firmes y siempre es un sentimiento muy raro. Si nosotros estamos en nuestra propia casa, esto significa en nuestra casa subterránea o en nuestras áreas del sol artificiales grandes. Y si nos encontramos junto con otros hombres de nuestra propia raza, estamos normalmente desnudos. ¿Esto es chocante para usted? Cuando estamos en público y junto con muchos de otros de mis especies, de mi especie, llevamos ropa muy ancha y suave. Hecha de material delgado, ligero, como ya le he dicho, muchas partes de nuestros cuerpos son muy sensibles al contacto, principalmente los discos pequeños de atrás que nos incomodan con ropa firme porque puede herirnos. La mujer usa a menudo el mismo tipo de ropa que el hombre, pero los colores son diferentes para los sexos. Pregunta Usted dice, otro cercano a su propio nombre. ¿Quiere decir usted alguno de su propia familia? Respuesta No No realmente Usted lo llamaría familia, pero con esta palabra usted quiere decir solamente aquellos de su familia. Su clase, los cuales se integran genéticamente como un padre, madre o hijo. He dicho antes que nosotros tenemos un nombre muy difícil y único. Parte de la pronunciación de ese nombre es absolutamente único y no hay ningún otro ser con el mismo nombre. Pero parte de este nombre, la mitad, es pronunciado en cierto modo que diga a los otros a cuál familia. Debo usar esta palabra porque ustedes no tienen la correcta en su vocabulario. A que usted pertenece. Esto no significa que todos en este grupo se relacionan genéticamente con uno, porque este grupo es normalmente muy grande y contiene entre 40 y 70 de nosotros. Este grupo generalmente incluye sus relaciones genéticas, excepto uno de ellos que ha decidido dejar este grupo. Y su conexión con el padre y la madre es a menudo la más fuerte. Sería demasiado difícil para mí explicar ahora nuestro viejo sistema social, que es muy complejo, ya que necesitaríamos muchas horas para las cosas primarias. Quizá podamos encontrarnos en otro momento y yo puedo dar las descripciones detalladas de todas estas cosas. Pregunta ¿Tiene una cola como los rectiles normales? Respuesta ¿Ve usted una? No Nosotros no tenemos ninguna cola visible. Si mira nuestro esqueleto, hay solo un hueso redondeado pequeño al final de nuestra espina detrás de la pelvis. Este es un rudimento inútil de la cola de nuestros antepasados, pero no es visible al exterior. Nuestros embriones tienen colas durante los primeros meses de desarrollo, pero estas colas desaparecen antes de que ellos nazcan. La cola está hecha solo para una especie primitiva que intenta caminar en dos piernas y debe mantener el equilibrio con la cola. Pero nuestro esqueleto ha cambiado durante la evolución y nuestra espina está casi en la misma forma como la de ustedes, así que nosotros no necesitamos cola para quedarnos erguidos. Pregunta Pregunta ¿Usted dijo que nació de una manera diferente a nosotros? ¿Pone usted huevos? Respuesta Sí, pero no como sus pájaros o rectiles primitivos. Realmente, el embrión crece en un líquido proteico dentro del útero de las madres, también con forma de huevo, pero con una cáscara de tiza muy delgada alrededor de él. Eso llena el útero entero. El embrión dentro de esta cáscara está completamente aislado del cuerpo de las madres y tiene cada sustancia que necesita para desarrollarse dentro de la cáscara de esta tiza. Hay también un cordón, como su cordón del ombligo, que se conecta a un punto oculto por la espalda. Cuando el bebé va a nacer, el huevo entero se aprieta a través de la vagina, cubierta en una sustancia proteica viscosa, y el bebé sale suavemente detrás del huevo después de unos minutos. Estos dos cuernos entre nuestros dedos son usados instintivamente por los bebés para penetrar, romper la tiza y tomar su primera respiración. Nuestro bebé no es tan grande como sus bebés cuando nacen. Ellos tienen entre 30 y 35 centímetros de alto. El huevo tiene alrededor de 40 centímetros de alto. Esto es porque nuestra vagina es más pequeña que la de un humano, pero nosotros crecemos a un tamaño normal de unos 60 a unos 80 metros. Pregunta. ¿Cuál es la temperatura de su cuerpo? Usted dijo que disfruta cuando se pone al sol. ¿Qué efecto tiene esto a su organismo? Respuesta. Nosotros no somos ningún mamífero y como reptiles nuestra temperatura del cuerpo depende de la temperatura que nos rodea. Si toca mi mano, usted quizá sentirá que está más fría que la suya porque nuestra temperatura del cuerpo normal está alrededor de 30 a 33 grados Celsius. Si nosotros nos sentamos en el sol, especialmente desnudos y con nuestra espalda al sol, la temperatura del cuerpo puede subir de 8 a 9 grados en minutos. Este levantamiento causa una producción de muchas enzimas y hormonas en nuestro cuerpo. Nuestro corazón y cerebro y cada órgano se pone más activo y nos hace sentir muy bien. Los humanos solo disfrutan al estar en el sol, pero para nosotros es el placer más grande que usted puede imaginar, quizá como su excitación sexual. También disfrutamos nadando en agua caliente u otros líquidos para subir nuestra temperatura del cuerpo. Si estamos a la sombra durante algunas horas, nuestra temperatura disminuye a 30 o 33 grados. Eso no nos causa daño, pero estamos mucho mejor en el sol. Tenemos cuartos de sol artificiales en el subsuelo, pero esto no es lo mismo que estar en el sol real. Pregunta. ¿De qué se alimenta? Respuesta. Generalmente las mismas cosas que usted. Carne, frutas, verduras, algunos tipos de hongos especiales de las granjas subterráneas y de otras cosas. También podemos comer y digerir algunas sustancias que son venenosas para usted. La diferencia principal entre ustedes y nosotros es que nosotros debemos comer carne, porque nuestro cuerpo necesita las proteínas. Nosotros no podemos vivir completamente de forma vegetariana, como ustedes, porque nuestra digestión dejaría de trabajar y moriríamos después de alguna semana o quizá meses sin carne. Muchos de nosotros comemos carnes crudas u otras cosas que le dan asco a ustedes. Personalmente yo prefiero carnes cocinadas y frutas de la superficie, como manzanas o naranjas. Pregunta. ¿Puede decirme usted algo sobre la historia natural y evolución de su especie? ¿Cuántos años tiene su especie? ¿Ha evolucionado usted de los reptiles primitivos como la humanidad? ¿Ha evolucionado de los monos? Respuesta. Oh, esta es una historia muy larga y compleja y le parecerá ciertamente increíble, pero es de verdad. Yo intentaré explicarlo para abreviar. Alrededor de hace 65 millones de años, muchos de nuestros antepasados de la involucionada raza de los dinosaurios murieron en un gran cataclismo global. La razón para esta destrucción no fue un desastre natural, el impacto de un asteroide como sus científicos creen falsamente, sino una guerra entre dos grupos extraterrestres enemigos que tuvieron lugar principalmente en la órbita y la atmósfera alta de su planeta. Según nuestro limitado conocimiento, aproximadamente los primeros días de esta guerra global fue la primera guerra extraterrestre en el planeta Tierra, pero no definitivamente la última. Una guerra futura está por venir, mientras una guerra fría, como ustedes la llaman, entre los grupos de extraterrestres se ha estado dando desde los últimos 73 años en su planeta. Los oponentes de hace 65 millones de años de esa vieja guerra eran dos especies extraterrestres avanzadas cuyos nombres no son de nuevo pronunciables para sus lenguas. Soy capaz para decirlos, pero heriría a su oreja si yo le digo los nombres originales. Una raza era humanoide como su especie, pero mucho más vieja, y era de este universo, de un sistema solar en la constelación de la estrella que ustedes llaman Proción. La otra especie de la que nosotros no sabemos tanto era una especie rectil, pero ellos no tienen nada que ver con nuestra propia especie, porque hemos evolucionado del saurio de aquí sin influencia exterior, excepto la posterior manipulación de nuestros propios genes por nosotros mismos. La especie rectil avanzada no vino de este universo. Bien, como venía explicándole, sus científicos realmente no ven la verdadera naturaleza del universo, porque su mente y lógica no puede ver las cosas más fáciles y confían en las equivocadas matemáticas y números. Esta es parte de la programación genética de su tipo, al que yo le hablaré después. Me permito decir que usted está muy lejos de comprender el universo, como era hace 500 años. Para usar un término que entienda, las otras especies no vinieron de este universo, sino desde otra burbuja, entre comillas, en la espuma, entre comillas, del universo. Usted lo llamaría otra dimensión, quizá, pero esta no es la palabra correcta para describirlo adecuadamente. A propósito, el término dimensión está equivocado de la manera que ustedes lo entienden generalmente. El hecho de que usted deba recordar estas especies avanzadas son capaces de caminar, entre comillas, entre las burbujas por el uso de lo que usted llamaría la tecnología del quantum y a veces de maneras especiales solo por el uso de su mente. Mi propia especie también ha desarrollado habilidades mentales comparada con su especie, pero nosotros no podemos hacer el Mother Stream burbuja que cambia sin tecnología, pero otras especies activas en este planeta son capaces de hacer esto. Remontándonos a nuestra propia historia, las primeras especies, los humanoides, habían alcanzado la Tierra alrededor de 150 años antes que los rectiloides, y ellos construyeron algunas colonias en los continentes anteriores. Había una colonia grande en el continente que llaman Antártica hoy, y otra en el continente que ustedes llaman Asia. Estas personas convivieron junto con animales como los saurios en el planeta sin problemas. Cuando las especies de los rectiloides avanzadas llegaron a este sistema, los colonos humanoides de Proción intentaron comunicarse apaciblemente. Pero ellos no tuvieron éxito y una guerra global empezó en meses. Usted debe entender que ambas especies no estaban interesadas en este planeta, joven por su biología y la especie subdesarrollada, sino porque solo había una razón. Material crudo, especialmente cobre. Para entender esta razón, usted debe saber que el cobre es un material muy importante para algunas especies avanzadas, igual que hoy en día, porque es, junto con algunos materiales inestables, capaz de producir nuevos elementos estables. Si usted induce un campo electromagnético alto en el ángulo recto con un campo de radiación nuclear alta, produce un campo superior fluctuante. La fusión del cobre con otros elementos, semejante a una cámara de campo de radiación magnética, puede producir un campo de fuerza de naturaleza especial que es muy útil para las varias tareas tecnológicas. Pero la base para esto es una extremada fórmula muy compleja que usted no puede describir debido a las restricciones de su mente simple. Ambas especies quisieron tener el cobre del planeta Tierra y por esta razón, ellos lucharon en una guerra muy larga en espacio y órbita. Las especies de los humanoides parecían tener éxito durante la primera parte, pero en una última batalla, los rectiloides decidieron usar un arma sumamente experimental, un tipo especial de bomba de fusión que debería destruir las formas de vida en el planeta, pero no debía dañar los valiosos materiales crudos y el cobre. La bomba se disparó desde el espacio y se detonó a un punto de su planeta que usted llama hoy América Central. Cuando detonó en el océano, produjo una fusión imprevisible con hidrógeno y el efecto era entonces mucho más fuerte de lo que los rectiloides esperaban. La radiación, una radiación mortal, una superproducción de fusión de oxígeno produjo al caer un invierno nuclear de casi 200 años. La mayoría de los humanoides fueron eliminados y los rectiloides perdieron su interés en el planeta después de algunos años. Las razones son desconocidas incluso para nosotros. Quizá sea debido a la radiación. El planeta Tierra salió adelante por sí mismo nuevamente. A propósito, por un resultado de la bomba de fusión al caer del exterior, los diferentes elementos y materiales crearon el proceso ardiente. Uno de estos materiales era iridio. Sus científicos humanos hoy ven la concentración del iridio en la Tierra como una evidencia de un impacto del asteroide que mató los dinosaurios. No. No. No es eso. Eso no es verdad. Pero ¿cómo va a saber usted esto? Bien, la mayoría de los dinosaurios murieron. No todos en la detonación, pero sí con las consecuencias que vinieron detrás de la guerra, sobre todo en el invierno nuclear. Y así, todos los dinosaurios y rectiloides estuvieron muertos en un laxo de 20 de sus años. Algunos de ellos, sobre todo aquellos en los océanos, pudieron sobrevivir igual durante los siguientes 200 a 300 años con estos cambios. Pero estas especies también murieron porque el clima había cambiado. El invierno nuclear acabó después de 200 años, pero estaba entonces más frío en la Tierra que antes. A pesar del cataclismo, algunas especies eran capaces de sobrevivir. Escualos como los tiburones, pájaros, mamíferos que producen pequeños escalofríos, sus antepasados, varios rectiles como el cocodrilo. Y había un tipo especial de dinosaurios pequeños, pero avanzados, que se habían desarrollado junto con el último gran animal rectil, como las especies que ustedes llaman tiranosaurio. Este nuevo rectil caminaba en dos piernas y se veía como la reconstrucción de un iguanodonte. Se originó en esta familia, pero era más pequeño, alrededor de unos 50 metros de altura, con algunos rasgos de humanoide y una estructura de hueso cambiada. Un cráneo y cabeza más grande, una mano con un dedo pulgar que pudo agarrar cosas, un organismo diferente y digestión, ojos avanzados en el medio de la cabeza y sus ojos importantes como una nueva y mejor estructura del cerebro. Este era nuestro antepasado directo. Hay teorías que la radiación de la bomba tomó parte en las mutaciones del organismo de esta nueva casta, pero esto no está probado. No obstante, este pequeño humanoide como dinosaurio evolucionado pasó durante los siguientes 30 millones de años de un animal a un ser más o menos pensante. Como lo dije antes, una especie necesita generalmente más tiempo para desarrollarse, como piensan, si la evolución no es artificial e inducida como en su caso. Estos seres eran bastante inteligentes para no morirse en los próximos millones de años, porque ellos aprendieron a cambiar su conducta. Vivieron en cambio en cueva de una naturaleza fría y aprendieron a usar piedras y ramas como primeras herramientas y el uso de fuego como ayuda para calentarlos, sobre todo para calentar su sangre, que es muy importante para la supervivencia de nuestro tipo. Durante los próximos 20 millones de años, esta especie era dividida a través de la naturaleza de 27 subespecies subalternas. Desgraciadamente, las especies reptiles anteriores eran proclives de dividirse en más o menos caminos ilógicos en las especies subalternas durante el proceso de la evolución. Usted puede ver esto claramente en el innecesario alto número de especies de animales, dinosaurios en tiempos más tempranos, y había muchos principalmente primitivos en las guerras entre estas especies subalternas para la dominación. Bien, la naturaleza no era muy amistosa para nosotros, y hace mucho que sabemos que las 27 especies subalternas, 24 se han extinguido en guerras primitivas y en evolución, porque no se desarrollaron sus organismos y mente lo suficiente para sobrevivir. Y como razón principal, ellos no pudieron cambiar la temperatura de su sangre de la manera correcta en caso de cambiar el clima. 50 millones de años después de la guerra y después del final de los dinosaurios, solo 3 de las especies reptiles avanzadas estaban permaneciendo en este planeta junto con todos los otros animales más bajos. A través del cruce natural y artificial, estas tres especies se unieron en una especie rectil a través de la invención de manipulaciones genéticas, ya que nosotros éramos capaces de eliminar los genes y los pronos en nuestra estructura genética. Según nuestra historia y creencia, este fue el tiempo cuando nuestra raza rectil final, así como usted me ve hoy, fue creada por el uso de ingeniería genética. Esto fue hace 10 millones de años y nuestra evolución se detuvo casi a esta altura. Bien, había realmente algunos cambios menores en nuestra mirada hacia el humanoide y mamífero como apariencia durante las próximas edades, pero nosotros no nos hemos dividido de nuevo en las especies subalternas. Usted ve, nosotros somos una raza muy vieja comparada con la suya, que estaba saltando como un pequeño mono en los árboles mientras nosotros estábamos inventando tecnología, colonizando otros planetas de este sistema, construyendo grandes ciudades en este planeta, que desaparecieron sin dejar rastro durante los millones de años transcurridos y diseñando nuestros propios genes mientras los suyos todavía estaban en aquellos de animales. Hace 10 millones de años, los simios pequeños empezaron a crecer y ellos se bajaron de los árboles a la tierra, de nuevo debido al cambio del clima, sobre todo en lo que ustedes llaman continente africano. Pero ellos evolucionaron muy lentamente, que es normal para un mamífero, y si nada extraordinario le hubiera pasado a su raza, nosotros no estaríamos sentados aquí hablando, porque yo estaría sentada en mi casa moderna y cómoda, mientras usted se hallaría en su cueva vestido con piel e intentando descubrir los secretos del fuego. O sea, usted quizá se sentaría en uno de nuestros parques zoológicos similares a los suyos. Pero las cosas se desarrollaron de una manera diferente, y ustedes creen que ahora son la corona de la creación, entre comillas, y pueden sentarse en la casa moderna y nosotros debemos escondernos y vivir bajo la tierra y en áreas remotas. Alrededor de hace 1.5 millones de años, otras especies extranjeras llegaron a la tierra. Fue sorprendentemente la primera especie en más de 60 millones de años. Y sería más sorprendente para usted si supiese cuántas son las diferentes especies que están hoy aquí. El interés de esta especie humanoide llamada por ustedes lojen no era el material crudo y el cobre. Para nuestro asombro era el poco desarrollo monohumanoide. A pesar de nuestra presencia en este planeta, los extraterrestres decidieron ayudar a los monos para evolucionar rápidamente, para servirles en el futuro como algún tipo de raza esclava en próximas guerras. El destino de su especie no era muy importante para nosotros, pero a nosotros no nos gustó la presencia de los Ilojin en nuestro planeta y tampoco a ellos la nuestra en su nuevo parque zoológico galáctico. El planeta y su sexta y séptima creación era la razón para una guerra entre nosotros y ellos. Pueden leer, por ejemplo, en parte sobre esa guerra en el libro que usted llama Biblia. De una manera muy extraña, su descripción. La verdad real es una historia muy larga y difícil. ¿Quiere que se la cuente? La verdad real es una historia muy larga y difícil. La verdad real es una historia muy larga y difícil. La verdad real es una historia muy larga y difícil.